Hola te saluda Ramiro Guerra y te recomiendo mirar todo hasta el final Hola amigos bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a poner a prueba un método para ganar dinero que nos presentó Ramiro Guerra Es un youtuber que habla sobre negocios, emprendimiento, negocios digitales y bueno nos presenta alternativas para ganar dinero por internet Este youtuber tiene 127 mil seguidores y este video me causó bastante curiosidad o bueno en si yo lo seguía a él hace bastante tiempo Y el video nos dice, es el video que subió ahora último, dice Cómo ganar dinero desde casa sin invertir, fácil y rápido, gana dinero en internet, nuevo método Y en la descripción nos dice lo siguiente, te gustaría aprender un nuevo método para ganar unos dólares extras desde la comunidad de tu casa sin invertir Sin invertir nada, a quien no le interesa eso Y en la miniatura nos muestra que podemos ganar 42 dólares haciendo clics Así que bueno, usted dice, si puedo ganar 42 dólares haciendo clics, pues eso es bueno Por lo menos aquí en Colombia eso serían como que, como unos 130 mil pesos más o menos Que eso es algo bueno aquí en Colombia, no sé en su país como sea ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos ir a una página que se llama Colotibablo Colotibablo Y lo que debemos hacer es resolver captchas Y la verdad yo digo lo siguiente, si me van a pagar bueno, yo resuelvo un millón de captchas O sea, les resuelvo 10 millones de captchas si es que me van a pagar bueno y si va a valer la pena La cuestión es que nos van a pagar solamente 1.3 dólares por cada mil captchas Por cada mil Si yo pudiera resolver un captchas de esos en un segundo, pues hombre Pam, 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 captcha, 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 hay dinero, dinero ¡Es dinero, es dinero, es dinero, es dinero! ¡Ya! ¡Yo voy a dinero! Bueno, esto es un video serio La cuestión es la siguiente, para podernos registrar en esta página web Tenemos que instalar unos certificados Algo que nos permita el navegador resolver estos captchas para poder entrar El problema es que el mismo Ramiro nos dice, eso sí, se lo agradezco por ser sincero Nos dice que podríamos tener algunos problemas en el navegador Tienes que instalar un certificado de seguridad en tu computadora Y tienes que instalar un complemento del navegador Cuando instalas esta extensión Es posible que algunas funciones del navegador dejen de operar Incluso cuando yo descargué este certificado Me salía una alerta de que mi computador podría sufrir cambios o algo así Y tener problemas Y yo dije lo siguiente Mi computador es mi herramienta de trabajo No voy a poner en riesgo mi herramienta de trabajo Para hacer un video de estos Pero ahora, ¿cómo lo va usted a comprobar, Kevin? Si usted mismo no se está registrando Muy sencillo, Ramiro Guerra se registró e hizo una tarea Y vamos a ver en el video cuánto se demora haciendo una tarea Entonces, cruces peatonales, por ejemplo Entonces aquí simplemente tengo que seleccionar Todas las imágenes donde vea cruces peatonales Le doy en verificar Y listo, ya hice otra tarea Como puedes ver es sumamente sencillo Eso es todo lo que tú tienes que hacer En este caso nos están pagando un dólar catorce por mil tareas Bien, mil tareas puede ser, mucho Pero como puedes ver son sumamente sencillas Sumamente sencillas y puedes hacerlo muy rápido Muy bien, acabamos de ver que se demoró 15 segundos en realizar esta tarea Lo multiplicamos por mil y nos da 15 mil segundos Que en minutos sería 250 minutos Y en horas sería 4.16 horas Nos echaríamos este tiempo 4.16 horas La mitad de una jornada laboral Si nosotros no despegamos la mirada del computador Si lo hacemos a la misma velocidad todos los captchas Y si no despegamos las manos del teclado y del mouse Pero siendo realistas va a ser muy complicado Que usted pueda estar 4 horas Haciéndolo al mismo ritmo Sin despegar las manos Y sin moverse de la silla Claramente va a haber un momento en donde usted va a tomar agua Va a despegar las manos del teclado Y van a haber algunos captchas más complicados que otros No todos van a ser igual de rápidos ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta el tiempo de descanso Que usted toma agua Todo eso hay que tener en cuenta También se le puede caer un momento de internet Y que se ponga un poco lento Entonces 15 segundos no se va a echar en todos los captchas Teniendo en cuenta todo esto Podríamos decir fácilmente Que con cada captcha en promedio Realmente se podría estar demorando 30 segundos Teniendo en cuenta el descanso Teniendo en cuenta todo Y si se demora el doble Pues serían 8.33 horas En terminar las mil tareas Teniendo en cuenta todo lo que hablé La vista es uno de los sentidos más vulnerables Los síntomas provocados por el exceso de trabajo frente a un monitor Varían de acuerdo a la persona La primera recomendación es evitar trabajar tantas horas seguidas Frente a la computadora Este método vale la pena Funciona Y debo aclarar que Si antes de que usted me llegue aquí a hatear O a tirarme duro Claramente Ramiro Guerra nos dice Y es claro Es real Nos dice que Esto no es un método para ganar Para volvernos millonarios Claramente Incluso nos dice Que aquí nos vamos a poner a ganar mucho dinero No vas a poder hacerte rico con este método No vas a poder ganar miles de dólares Serían 8.3 horas Ahora usted Amigo que está viendo este video Si usted sigue buscando métodos Para ganar dinero Sin invertir Fácil y rápido Sin invertir dinero Pues entonces lo que va a tener que sacrificar es Tiempo y vida Porque este es 1.3 dólares Usted se los puede ganar En 10 minutos Usted Cogiendo Unos dulces En la tienda Y vendiéndoselos a otra persona Un poquito más caros Y ya está 1.3 dólares Se ganó En 10 minutos En una hora incluso Mucho más rápido Que este método Fácil Y rápido Pero ahora viene la razón Por la que yo hice este video Viene Viene lo sabroso Viene lo Lo exquisito Lo Lo rico De este video Y es las razones Por las que Ramiro Guerra Hace este video Y son dos razones La primera La página web Tiene un sistema de referidos La persona que más ha ganado Lleva 42 dólares Haciendo estas tareas La pregunta es ¿Cuánto tiempo habrá tardado Esta persona En ganarse esos 42 dólares? En este caso Por ejemplo 35.202 captchas En la última semana Y han ganado 42 dólares Otra persona Que ha ganado 40 dólares 35 dólares 34 dólares 33 Esta persona generó 42 dólares Solo haciendo clics Sin referidos 35.202 tareas Por 15 segundos Nos da un total De 146 horas de trabajo Así que nos quedan dos opciones O esta persona Trabajó Sin descanso Sin tomar agua Sin dormir Por 146 horas Seguidas Trabajando el mismo ritmo O esta cifra Es mentira Ahora supongamos De que se demoró Un poco más En promedio Si se demoró 18 segundos Por tarea En promedio Estamos hablando De que serían 176 horas Que superan Las 168 horas De la semana Tengamos en cuenta De que hay tareas Más complicadas Y fácilmente Se podría uno demorar En un promedio Unos 20 segundos 30 segundos Por tarea Si es que son 35.202 tareas Esto nos deja La pregunta De ¿Esta cifra Es real? ¿Existirá una persona Así De loca Y de super dotada Para aguantar esto? ¿O la cifra Es mentira? ¿Qué dicen ustedes? Si usted va Al comentario Fijado Ramiro Guerra Deja el enlace De referidos Y esa es la primera Razón por la que Él hace este video El registro Es totalmente gratuito Así que de hecho Encontrarás el enlace En la parte de aquí abajo Para que tú puedas Ir a registrar Y una vez que tú Hagas clic En la parte de abajo Vas a llegar A esta página De aquí Él sabe Que las personas No van a ganar dinero Con eso Él ni siquiera Lo va a hacer Porque no lo va a hacer Listo Él no lo va a hacer Pero Si ese video Llega a miles De personas Miles de personas Van a entrar Y van a hacer tareas Y eso le va a generar Algunas bonificaciones A él Algún dinero A él ¿Cuánto? Que se yo 50 dólares 20 100 No sé Pero Pero si ese video Se llega a posicionar Y llega a 100 mil personas Estoy seguro Que miles de personas Van a entrar A su enlace referido Y él se va a estar ganando Como mínimo De 100 dólares Para arriba Generado casi 400 dólares Mensuales Utilizando Este sistema De referidos De Colotibablo Tenemos otra persona Que ha generado 209 dólares En el último mes Entonces Un video Que él hizo Desde la comunidad De su casa Mostrando un método Al único Que lo beneficia Es a él Porque las personas Entran en su enlace Referido Y él sabe Que el método No vale la pena Entonces Ramiro Guerra Ya nos compartió Una criptomoneda En donde Miles de personas Perdimos dinero Perdimos plata De nuestro bolsillo Ya no lo compartió Y ahora Nos sigue compartiendo Métodos Que no valen La pena Pero que solamente Le benefician A usted Yo también soy youtuber Yo también tengo un canal Con 16 mil suscriptores Se trata del deporte De la lucha olímpica Y yo sé Que es sentarse Uno horas Haciendo videos Para obtener Unas ganancias Muy mínimas Por publicidad Eso lo tengo claro Si yo voy a hacer algo Quiero obtener Un beneficio Por eso Eso está totalmente claro Cada uno busca La forma de ganarse la vida Pero Pero no lo sé Si en mi canal De lucha olímpica En mi canal de lucha Yo comparto Un método De entrenamiento Que va a lesionar A las personas Estoy haciendo bien Mi trabajo Y si usted En su canal De generar dinero Comparte métodos En donde las personas Van a perder tiempo Y el tiempo es oro El tiempo es plata Entonces ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo mal su trabajo? Lo segundo Lo segundo A lo último Del video Nos muestra Una promoción De una pandemia 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 Una pandemia Que se está haciendo En Facebook Llamada Afiliato No existe No existe un rato No existe un día En que yo no me encuentre 10, 20 publicidades De afiliato Que es un sistema De afiliados Podforma Por lo que sea Es Hay muchas personas Que hablan sobre ese curso Que es bueno No voy a criticar eso No hay problema con eso Cada quien busca Su forma de ganar dinero Está bien El marketing de afiliado Es algo legítimo Me parece bien Ramiro Guerra Nos muestra un método Que las personas Se van a dar cuenta Después de que entren Le generen tarea Y le generen comisiones A él Después de que las personas Se den cuenta Que no sirve Pues simplemente Él nos muestra la solución Con un negocio Que si sirve Que es el marketing De afiliados Entonces Lo que él quiere Simplemente es Primero que usted Le genere ganancias Con el enlace referido Y segundo Que usted se dé cuenta Que ese método No sirve Y que busque un método Que si sirve Que es el marketing De afiliados Y le compre un curso Que se llama Afiliatum Y él se lleve Una bonificación No está mal Ramiro Usted puede ganarse Su dinero como quiera Me parece excelente Nosotros compartimos Mucho contenido De valor Como para que No tengamos algo Alguna remuneración Pero La próxima Es que comparta algo Comparta algo Que le sirva a usted Y que le sirva Al espectador A su seguidor A su suscriptor Que sea un ganar Ganar Y no sea solamente Un ganar para usted Entonces Cuando tú hagas clic Aquí abajo Solamente voy a ganar yo Pues si ustedes Quieren probar este método Sentarse 13 horas En un computador Y seguir Seguir a Ramiro Guerra Con sus super métodos Que por cierto Ya me hizo perder 150 dólares Con una criptomoneda Le agradezco por eso Aprendí mucho Gracias por eso Y bueno No hay problema Esto es una lección Para todas las personas Que dicen Que quieren ganar dinero Sin invertir Les voy a poner el ejemplo De Yo entré hace poco Hace una semana Entré A una red social En donde nos paga Por invitar personas A una red social En donde se pueden enviar Mensajes Chatear Publicar Hacer anuncios Enviar dinero Entre usuarios Se puede enviar Y hace una semana Entré Invirtiendo Eso sí Poco Pero ya voy ganando Más de 18 dólares Y las personas Mis amigos Que entraron conmigo También ya están ganando Entonces la pregunta es ¿De verdad me quiero ahorrar Unos cuantos Unos cuantos Pesos Dólares Por no invertir Y desgastar todo mi tiempo Para ganar 1.3 dólares? Pues no lo sé Yo diría Que si puedes ganar Tranquilamente 1, 2 o 3 dólares Al día Tal vez un poco más Dependiendo de cuánto tiempo Tú estés dispuesto A trabajar en esto Déjenos un comentario Si nos va a dejar un dislike Por esto Pues hágalo No tengo ningún problema Si me va a criticar Por mi pelo Hágalo No hay ningún problema Simplemente Me he dado cuenta Que cuando uno No puede criticar El mensaje Critica al mensajero Entonces Si va a criticar Por algo Hágalo con fundamentos Estoy mechudo Por la cuarentena En fin No hay problema con eso Estamos compartiendo información Y nos vemos En un próximo video Si te gustó esto No te olvides De suscribirte Déjame un comentario Para decirme Que te pareció Esta oportunidad De generar ingresos Por internet Mi nombre es Ramiro Guerra Y nos vemos En una próxima Te mando un muy fuerte abrazo Chao ¡Suscríbete al canal!